Bienvenidos a Bola de Dos, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bola de Dos, el programa de deportes de Ibero Torreón. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto, pues como cada semana, como ya el episodio... ¿Qué episodio estamos? ¡Número 27! Episodio número 27 de Bola de Dos y pues sí, prácticamente cada semana nos encontramos aquí para hablar del acontecer y del mundo deportivo porque ese asunto no termina nunca y me da muchísimo gusto saludar, como cada semana, Osvaldo Valenzuela, Beto Vidaña, ¿cómo están? Beto, Paco, Beto que está en los controles, es un gusto poder saludarles y pues bueno, alegre de estar otro día acá en Bola de Tres. Bola de Tres, aunque Beto se enoje. Es que eso no existe. Pero bueno, aparte es viernes muchachos, entonces estamos más felices todavía. Es viernes, primer viernes después de una semana donde ya tenemos alumnos aquí en nuestra querida universidad. Como diría nuestra, mi querida Lucia Olivares, la primera buena noticia del día. Ah, claro, la primera buena noticia del día. Saludos a mi fiel. Es viernes, es viernes de deportes, es viernes donde nos sentimos algo nostálgicos porque se acabó, se acabó, perdón, un gran verano deportivo, mi querido Osvaldo. El mejor verano deportivo en la historia hasta este momento. ¿Tanto así? Hasta este momento. Pues Copa América, Eurocopa y Olímpicos. Juegos Olímpicos. Y tú estuviste en dos. En dos de tres. Hay que tener presupuesto para esas cosas. Oigan, sí, pues se acabaron los Olímpicos, la nostalgia obviamente de este evento deportivo mundial que realmente congrega grandes, grandes historias, ¿no? Grandes historias deportivas, grandes historias de la humanidad. Desafortunadamente para México, en mi opinión, pues cinco medallas no es lo esperado. No sé qué opinan ustedes, pero en términos generales, a mí me parece un mal resultado de la delegación mexicana. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo, mi querido Paco, porque dime en qué otros Olímpicos hemos logrado más de, ¿cuál fue el Olímpico donde hemos logrado más medallas? México 68 con 9. Y Londres después, ¿no? Con 8. Bueno, y después de esos, el promedio de medallas, ¿cuántas son? ¿Cuatro o cinco? O sea, yo creo que se logró lo mismo y aparte. Pero, pues sí, vamos a partir del conformismo. No, no, yo creo que lo dijo Alberto Lati muy bien en ese video que se volvió viral. No podemos esperar resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. Sí, claro. O sea, no. Mira. Por eso, por eso para mí el resultado no es decepcionante, es esperado. Sí, es que, a ver, evidentemente tiene claroscuros, ¿no? Si tú analizas variables como la cantidad de población, uno diría, bueno, como un país como México con 130 millones de habitantes puede tener menos medallas o menos triunfos que países con menor cantidad de habitantes, ¿no? Yo sé que ese es un asunto del que no le gusta hablar a Osvaldo, el tema de la cantidad de población. Pero sí, si después se analizan las variables en torno a la falta de apoyos, de infraestructura, de cultura deportiva, de fomento al deporte en este país. Es una separación psicológica porque, por ejemplo, vemos. Entonces, tú dices, lo que se logró es bueno. Pero porque vemos lo que le pasó a Carlos Ansores en el taekwondo y vemos lo que le pasó a los clavadistas. O sea, este clavadista que tenía, recuérdame su nombre, este clavadista que tenía la medalla de plata. Kendall Willers. Tenía la medalla de plata en la bolsa, se tira ese clavado con 4.1 grados de dificultad, se pasa en el clavado. Pero el británico ya se daba por perdido y de repente lo ve caer y hasta él hace la cara así de... Y se nos va la medalla ahí, la plata que tenía. Que lo había hecho muy bien, sus primeros Juegos Olímpicos. La otra clavadista que no pasa la final que tenía para competir en la final, por lo menos por la plata, y que cae de espaldas en la semifinal y queda fuera. O sea, eso yo creo que va también en una preparación mental importante. Escuchaba en un video que Ana Guevara decía que cuesta 27 mil pesos diarios mantener a un deportista dentro del centro de... Dentro de rendimiento. Dentro de rendimiento de la CONADE. ¿Dónde están esos 27 mil diarios? ¿En qué deportistas? O sea, en los deportistas que ganaron medallas como... Como este... Marco Verde, como Osmar Olvera. Que Osmar Olvera se descubrió que la CONADE le había dado una beca de mil pesos... Nada. Al mes, durante los dos años, para competir y él sí alcanzar medallas. Entonces esos 27 mil pesos se están gastando ¿en quién? Mira, yo la verdad es que es bueno ese comentario que haces, Beto. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con Paco. Si es un... Yo lo decía la semana pasada. Si se consigue el oro o una, dos, que tres medallas, el resultado será un poco mejor a lo que se venía haciendo en los últimos Juegos Olímpicos. Sin embargo, sí creo que el resultado es muy por debajo de lo que se esperaba porque se esperaban más medallas. Era un promedio creo que de siete u ocho en los Juegos Olímpicos. Sobre todo este sábado fatal que se da, que se pierdan tres, cuatro medallas en ese momento. Y lo que sí es que es una constante de lo que venimos hablando en los últimos Juegos Olímpicos y en los últimos años. De que le falta un apoyo al deportista mexicano. Porque sí, independientemente de los resultados, que ahorita voy a hablar de la mentalidad, que es un tema muy interesante también. Pero independientemente de los resultados, yo siempre voy a estar del lado de los deportistas que se la parten día con día. Y a mí me queda muy claro cuando sale el relato este de Rosique en 2008, que llora con la medalla de Guillermo Pérez. Y es una realidad. Ellos son los que se la parten sales a las seis de la mañana. A veces puedes tener el apoyo, a veces no puedes tener el apoyo. Pero ahora del lado de la CONADE no se está haciendo algo diferente a lo que se viene haciendo en los últimos años. Y aparte tienes a una dirigente, que es una persona soberbia y lo que le sigue de una manera increíble. Y que lamentablemente parecía que iba a cambiar el deporte porque en algún momento ella se quejó de lo que ahorita está haciendo como verdugo. Entonces me parece increíble que esté sucediendo eso. Ahora, el lado de la mentalidad del mexicano, digo, yo no lo quiero decir. Pero porque yo no soy de ese tipo de personas. Y dices, no, es que la mentalidad, o sea, pensamos diferente a un gringo que un mexicano. Pero sí lo que demostraron el último sábado es increíble. Tanto con Sansores como con la taekwondoique se sale varias veces y queda amonestada en los últimos cinco segundos. Dices, tú debes de tener una fortaleza mental para saber cómo jugar ese tipo de cosas porque es pura inteligencia. Y lo que le pasa al clavadista es increíble también. Es increíble. Es increíble. Digo, sí es digno de un análisis. Y Lati lo dijo también en el video este que refieres. Pero había sido un clavado que él ya había tirado y que había alcanzado muy buenas calificaciones en la semifinal. O sea, no es algo que no hubiera hecho antes porque me decía Paco, es que ¿para qué tira ese clavado? No estaba experimentando. Es algo que él ya había hecho. No, es que... Y de hecho es el único clavadista en el mundo que ejecute ese clavado. Es más, si yo... En ese momento yo estaba dormido porque Paco fue el que sí se levantó temprano. Yo también. Si yo hubiera estado viendo esa serie de clavados, yo lo que pienso es, ve por el oro. Claro. Vete por el oro y saca el mayor grado de dificultad y hazlo. Es más, si ya lo hiciste, hazlo. No creo que sea tanto la dificultad. Es el... Estás en el último clavado. El nervio. Lo consumido. Porque ¿cuántas veces has visto, digo, esa competencia de clavados ya desde el 2008 es este... Bueno, desde el 2000 con Fernando Platas. Pero siempre hay un mexicano en la final. Sí. ¿Y cuántas veces has visto que un chino se le vaya al último clavado y el mexicano pasa al otro? No, nunca. 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 Pero los chinos... Los chinos están en otro planeta viejo. O sea... Hablando de chinos británicos estadounidenses... ¿Cuántas veces has visto que se le vaya a uno? En el trampolín de tres metros, donde gana Osmar, ahí un británico era el que le iba a pelear el oro a los chinos. Y el británico tuvo una pésima competencia y quedó como... O sea, la mentalidad les pega a todos. El chiste es entrenar para estar preparado para esos momentos. Es lo mismo que nos pasa en los malditos penaltis. No, bueno. Es una cuestión... Es una cuestión de mentalidad. O sea, es una cuestión de ejecutas en el momento de máxima presión. Y si no ejecutas en el momento de máxima presión, es que no estabas preparado para ejecutar. Esos son los chistes que hace Eugenio Derbez. No, no, no. La XH Derbez y Derbez en Cuarno. No, no, no. A ver, no me compares con el diablito o con el... Como este... El que alguien me explique. No, o sea... Yo creo que sí es una cuestión. La mentalidad sí es algo que nos pega. ¿No dice... ¿Quién decía? Fernando Marcos. ¿Por qué siempre nos tiene que pasar esto? Lo dijo la... Sí, lo suelito le pasó en Chile 62. Pues sí, ¿por qué siempre nos tiene que pasar esto? Porque... Porque sí nos pasa a los mexicanos. Nos pasó en el México 86 contra Alemania. Nos pasó en Estados Unidos 94 contra Bulgaria. Nos ha pasado constantemente en competencias. Por ejemplo, yo veo... Ya merito. Ya lo va a mirar. Exacto. Sí, sí, sí. A ver. Una cosa es que cada cuatro años decimos... O se dice lo que decimos. Hay apoyos. No hay infraestructura. Bueno, Marco... Fíjate, Marco Verde salió a defender a Ana Guevara. Marco Verde fue y dijo... A mí nunca me faltó nada. Claro. Habrá unos a los que sí, habrá unos a los que no. Ahora tendría que ser equitativo y tendría que haber... Es que el problema es que no hay una política de Estado en el deporte en nuestro país. O sea, si nos ponemos a analizar, las clases de educación física en este país se reducen a darles el balón y que se pongan a jugar. No hay realmente un fomento al deporte. Y como cultura deportiva en este país, estamos siempre a la espera de un milagro. Siempre estamos a la espera de que la China falle, de que el japonés se resbale, de que sople el viento a las coreanas en la flecha, de que el juez califique mal a alguien. Siempre estamos a la espera de un milagro. No, y veja tú. Siempre se... Lo típico también, y que lo en redes sociales, es... No, el juez no se está juzgando mal nada. Sí, sí, sí. Que estoy seguro que sí, eh. Pero bueno, eso es otro. Bueno, en esa... A ver, en esa... La de los clavados en la plata con los clavados sincronizados, ahí yo creo que sí se le acuerdan a los mexicanos. No, bueno, pero... Pero hay que ganar. Claro, siempre... O sea, eso me decían en el taekwondo. El taekwondo era un deporte un poco más de apreciación cuando yo lo practicaba. Y lo que siempre nos decía el profe José Luis, a quien le mando un saludo a mi entrenador de taekwondo aquí en la Ibero, era... No dejes duda. Si le vas a dar la patada, que truene el peto o que vuele el casco. O sea, pero que truene con todo para que no le quede duda el juez de que le estás dando una patada a tu... Oye, para hablar también de lo mismo... Eso es algo que me frustra mucho del taekwondo ahora, pero ya lo veremos la semana que entra con la invitada que vamos a tener. Y que ya ese sábado estaba viendo el pentatlón moderno. Y esa era posibilidad de medalla. Sí, hombre. Oye, algo pasa, como siempre algo pasa, entonces el mexicano, que no recuerdo el nombre, tiene que romper un récord mundial por haber no sé cuántos lugares superados. Si hubieras iniciado, en el quinto terminas primero, o sea... Le ganó a seis... Fíjate, pero eso es interesante, fíjate. Le ganó a seis esgrimistas. En el área de esgrima es el que va ganando va quedando y se va saliendo el otro. Ganó, fue el único que ganó, fue el que más ganó en el esgrima, ganó seis combates seguidos hasta que lucharon para afuera. En la natación quedó en noveno lugar con el mejor noveno tiempo, cuando aparte su físico no es un físico prominente como el de los demás competidores que le sacaban casi medio cuerpo, ¿no? Pero hizo un buen tiempo en la natación. Y en la parte de la carrera, arranca en onceavo lugar y llega en cuarto. No, esa fue increíble. O sea, la carrera, la laser run, como le dicen, es corren 600 metros y disparan a un objetivo a 10 metros. Estuvo los 600 y así. Fue récord olímpico. Fue récord olímpico. Llegó en cuarto lugar de partir en el onceavo. Porque ahí, en esa carrera aparte es como vas en el ranking por puntos. Entonces, hubiera un poco de mejor fortuna en alguna de las otras competencias y hubiera llegado, como bien dice Osvaldo, en primer lugar. Porque la parte es, era el segundo mejor rankeado del mundo al llegar a la competencia. No, y lo entrevistan ahí en tu DN y lloran. Y pide disculpas. Yo lo estaba viendo ahí en vivo y dije, no, no puede ser. Esa frustración de este hombre es monumental. Sí, no es como un Marco Fabián saliendo diciendo, no me abuchen, porque no me gustan sus abuches. No, a ver, espérame, este hombre está preparado para competir y para venir a ganar y tener el valor de pedir disculpas cuando no nos debe nada. Nada. Como afición, no nos debe nada. Se debe a sí mismo. Sí, no, no. Competidos nada más. Los deportistas ellos son aparte. O sea, podemos hablar de su desempeño, claro que sí, pero siempre voy a estar del lado de ellos y nunca del lado de los dirigentes, en este caso Ana Guevara. Sí, Ana Guevara que tiene unas tristísimas declaraciones cuando la cuestionan sobre todos los gastos que tuvo en París y dijo, todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me visto como me da mi chingada gana. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador la resbalda. Yo tengo el oro y el bronce, dijo. Y qué bueno que le dijo que tiene el bronce porque Ana Guevara tiene plata. Así es, ni siquiera se acordó de la medalla correcta. Pero ahí la cuestión con Ana Guevara, ¿por qué molesta a la gente que haga ese tipo de cosas, de ir a restaurantes caros o de viajar en primera clase? Yo creo que tiene que ver más con la cuestión de la ideología política del partido al que representa, porque si hablan de austeridad, pues tiene que ser también ella como un ejemplo, como funcionaria de la austeridad que se promueve dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero es una cuestión meramente política, donde me frustra ella, en eso no me frustra, porque a final de cuentas ella dice que ella se gastó, ella compró el boleto de avión para viajar en primera clase por cuestión de su espalda, ¿no? Pero a mí lo que me frustra de ella es que se haya puesto del lado del dirigente corrupto de la Federación Mexicana de Natación, en lugar de ponerse del lado de las deportistas que es de donde ella venía. Exactamente, y mira, a mí lo que todavía me enoja más, como tú dices, Beto, es que hace declaraciones no respaldando a sus deportistas, diciendo, no, es que se esperaba un oro o se esperaba una plata y no sé qué. Y ella, no, y ella en Atenas 2004 se esperaba un oro y su desempeño fue para una mediocre plata, la neta. No, la verdad, no, la verdad, no, porque al final es lo que está expresando ella, es lo que está expresando ella, que dijo, no, es que se esperaba esto, se esperaba no sé qué, ¿por qué no respaldas a tus deportistas como en tu momento se te aplaudió con la plata? Yo creo que, yo creo que Osvaldo hace este comentario porque Ana Guevara abre la posibilidad a que se haga este comentario, su medalla es histórica, definitivamente, pero ¿cómo habló de Carlos Ansores? Bueno, es que Carlos Ansores es una decepción. Sí, es una decepción, pero lo apachas o dices, ¿sabes qué? No lo apachas o dices, a ver, era ranking 2 del mundo y no hizo, o sea, pero en pronto eso sí es un fracaso. Es que yo veo, por ejemplo, Carlos Ansores, no sé qué le pasó, en el primer combate que tiene me dejó sorprendido con una gran combinación que le mete al primer competidor con el que peleó, le mete una combinación triple preciosa de dos patadas al estómago y luego le deja caer la pierna en la cabeza padrísima. Este, yo creo que luego se distrae mucho Carlos, porque ya saben que salieron hasta con una máscara de luchador y todo, pero salió con muy buen ánimo y después no sé por qué no tiraba patadas. O sea, porque se ve que es un chavo que tiene mucha habilidad, estaba peleando con competidores, que lo dijo Víctor Estrada después en unas declaraciones que se me hacen un poco fuertes, diciendo que el físico no le daba, diciendo que estaba pesado. Y sí, o sea, Carlos es un peleador, en esa categoría es 85 para arriba, entonces es, te puedes topar con un peleador de 120 kilos, pero que está alto y espigado, como el croata, o como el propio peleador de costa de Marfil, que estaba un poco, que era un peleador de como 93 kilos, muy ponchado, con muy buen reach en sus patadas. Pero Carlos también tenía, Carlos conectó varios giros, tiene buena técnica y desafortunadamente no aprovechó ese buen ímpetu que tenía, pero sobre todo su capacidad. Ustedes lo podrían ver gordito, porque sí está, pues tiene un físico como decimos en inglés, stocky, o sea, como pesadito. Pero tiene toda la capacidad de tirar combinaciones triples y una elasticidad impresionante para tirar patadas a la cabeza, y no sé por qué se estaba conteniendo tanto. No, sí se cansaba, eso es decir, sí a lo mejor el fondo físico cuando llegaban al tercer round no le daba, pero eso sí es, eso sí hay que prepararlo. O sea, si vas a llegar, vas a llegar para aguantar los tres rounds a máximo nivel, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya afortunadamente Ana Guevara ya se va de la CONADE. ¿Quién queda? ¿No se sabe? Suena el nombre de Rommel Pacheco, la revista. Peor. ¿Tú crees que peor? No, Dios mío. No, no, no. Tristísima la gestión de Ana Guevara, no solo por lo que sucedió en estos pasados Juegos Olímpicos, por sus declaraciones, sino porque además pesan sobre ella varias observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de presuntos... Es la dirigente más corrupta que existe en el gobierno federal, así. No, es en cuestión de percepción. No, es que no es de percepción, es por cuestión de cantidad. Ok, ah. Y evaluaciones. Ah, bueno. Se viene Rommel Pacheco. Ya, bueno, eso es lo que se escucha, que podría ser el próximo titular de la CONADE, persona cercana a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Ya nos dirá después Osvaldo Valenzuela por qué lo considera peor Rommel Pacheco, pero bueno. Pues que es político. Bueno, pues vamos a preguntarle. Una carrera pues muy mediocre en cuanto a la política, no le he visto algo meritorio en cuanto a estar en ese lugar más ser deportista. Pero, yo nada es para cerrar el comentario, y no me malinterpreten con lo de La Plata de Atenas 2004, pero a eso me refiero y el que sí me captó más o menos ahí fue Beto, tú no Paco. No, no te creas. Pero el punto acá es, entiendo que es un fracaso, se esperaba esa medalla dentro de las que estaban programadas, ¿no? De alguna manera, pueden suceder mil cosas en ese día también, mil situaciones en la cual puede hacer que hasta el peor se lleve el oro y el mejor no gane. Y en ese sentido, en ese día, en Atenas 2004, pues también nos salió lesionada, sucedieron situaciones que no están en parte del deportista. Del deportista, ¿no crees que este Carlos Sanzores quiere ganar la medalla de oro? Por supuesto. Claro que sí. Entonces, el problema ahí es, ¿cómo tú como dirigente sales a dar esas declaraciones? El deportista, ¿cómo se va a sentir respaldado por parte de su federación o de la CONADE? Si lo van a exhibir enfrente o a nivel nacional. Así es. Cuando ha tenido cuatro años de preparación, muchísimo más toda una vida. Y en una declaración lo acabas así. Y es de meditar la carrera de Carlos Sanzores, quien fue campeón mundial de taekwondo. Exactamente. O sea, no te olvides de eso. No, no, no. No, no nos olvidamos. ¿Cómo se llamaba aquel corredor también de 400 metros planos contemporáneo Ana Guevara? Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas fue una gran decepción porque todos esperábamos una medalla de él. No, 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 no. O sea, había alcanzado un bronce en un campeonato mundial, pero se sabía que no era de... O sea, no le iba a pegar a Michael, no le iba a pegar para nada a Michael Johnson, pero esperábamos que por lo menos alcanzara el bronce. Y no, o sea, llegó como en quinto lugar a esas expectativas. Yo sé que si hubiera el podio no había. Bueno, por aquel tiempo los medios lo hypearon, perdón por la expresión, o sea, lo elevaron al punto que era esperanza de medalla, ¿sí? Alejandro Cárdenas. No sé si Beto Rubio se... Yo, en aquel tiempo, cuando fue en Sydney, este, mi papá me dijo en ese momento que cuando sale ya ves que salió con una bandana de su familia y todo, en la final, dice mi papá, yo lo vi distraído, ¿sí? Pero, y quedó creo que en quinto, ¿no? En la final. Si no me equivoco. ¿Cómo? Ana Guevara también en Sydney quedó en quinto. En Sydney 2000 quedó en quinto. En Atenas 2004 fue segundo, sí. Ah, es cierto. Ok. Bueno, pues pasamos a otro tema, chicos. Pues, este, rápidamente, dos temas locales, el Santos Laguna que fue eliminado del Leagues Cup, el domingo juega ante los Cholos de Tijuana. ¿Vas a ir a Tijuana, Beto? No, hombre, ¿a qué voy? Este, y, y, pues, bueno, solo quedan el América y, créanlo o no, el Mazatlán. El verdadero quinto grande. Pues, sí. Bueno, el, en América, el América con, con ayuditas, ¿no? Dicen. No, 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 o sea, pues, es que cómo les pone el Gato Ortiz, cómo les pone otra vez el Gato Ortiz. Yo creo que sí hay. Mejor delantero. Es necesario que exista todavía un equipo mexicano en estas instancias, imagínate si no. Eh, me da gusto por el Mazatlán, por el mejor técnico en la historia del fútbol mexicano, Víctor Manuel Bucetich. Bucetich, el Miro. ¿Y dónde es el Cheliz? El Cheliz, ¿dónde está? En este, en ahí sigue. Está muy a gusto. No, a ver, pues la verdad es que esta liga, yo creo que lo que ha sucedido con los equipos mexicanos son dos cosas. Entonces, una, que es mentira de que la liga mexicana sea mejor que la de Estados Unidos. Dos. No, pico, estás mal. Dos. Abre los ojos. Dos. Que a los equipos mexicanos no les interesa ese torneo. Ah, esa sí. Esa sí. Yo creo que hay una combinación. A ver. No, no les interesa. Y pondría una tercera de que los gringos, pues, ya tienen 15 partidos jugando porque su torneo empieza antes y los mexicanos tienen dos, tres. Les voy a decir, pero les voy a decir una cosa. No, no, no. La Leeds Cup. No, no, no. La Leeds Cup. No, no, no. A ver. No, no, no. No, no, no pasa nada. A ver. De comprar piñas. Me parecen los viejitos del Maná Maná ustedes dos, pero a ver. Es, es muy fácil. Un equipo mexicano será muy difícil que gane la Leeds Cup por un simple y sencillo hecho. ¿Sí? No existe un equipo en el mundo, salvo el Barcelona y el Real Madrid, ¿sí? Que gane ocho partidos de visitantes seguidos. Exacto. Bueno, pero no es lo mismo. Este torneo se ha llenado, no hay nadie. El único, el único que juega de local lo vimos en el, es el América. Las Chivas y las Chivas, bueno, las Chivas, pero las Chivas es una vergüenza. No existe, estadísticamente es improbable que un equipo gane ocho partidos seguidos. Bueno. ¿Cuánto? Históricamente el Santos, ¿cuántos partidos es la mejor racha que ha tenido partidos seguidos en triunfos? Cuatro. ¿Sí? No existe tal cosa. Entonces. Ese torneo es de mentiras. Es, es, ajá. Es como parámetro. Es una cosa. Es tomar parámetro, tómala con Cachampions. De las últimas 20, 19 las ha ganado el fútbol mexicano. ¿Por qué quieres comparar peras con manzanas? Cuando este torneo, ahora más que nada, que se abrió la oportunidad de que los eliminados jugaran en la liga, en dos o tres años ese torneo va a desaparecer porque no les va a interesar. Debería desaparecer ya. Ya va. Lo mismo va a pasar el próximo año. Y es muy triste ir a dar vergüenzas de todavía perder contra esos equipos y hacer lo que hace el Tigres. O sea, pelearse y luego, bueno, nos estamos poniendo de pechito en las redes sociales para todos esos equipos de la MLS que tienen muy buenos community managers. Muy buenos. El del Tigres me encantó. ¿Lo viste? Está buenísimo. Y el del Pumas. O sea, Seattle tiene de hijo al Pumas. Seattle. Sí, claro. Ni los de la MLS querían jugar eso. No, no. Definitivamente. Las barras de los equipos de Estados Unidos juegan la US Cup, el US Open, que ese es un torneo centenario que se juega desde hace muchísimo en Estados Unidos y que tiene equipos de prácticamente todo el país y la gente quiere jugar mejor ese torneo. Eso es. A la, perdón la expresión, a la Pitera Leagues Cup. Así. Es un torneo para ganar dinero. Incluso, fíjate, es un torneo para ganar dinero. Es un torneo para que la gente le pague suscripciones. O sea. Y ni están ganando dinero. Fíjate que estaría bien, estaría bien que fuera el torneo antes de la, de la liga. Fuera de una especie de, de pretemporada. Pero ahí te va. Fíjate el gancho horrible que es este, ¿sí? Si tú quieres ver legalmente los partidos de la Leagues Cup, tienes que tener el MLS Season Pass en Apple TV. Yo, ¿pa' qué quiero el MLS Season Pass? Si los únicos partidos que voy a ver donde hay equipos de la MLS son el, la Leagues Cup. Porque realmente ver partidos de la MLS, a mí no me interesa. Y eso nada más es el del Zarate. Ajá. Y decir, ay, el América contra San Luis de Estados Unidos. No, 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 o sea, no. Entonces, pues bueno, creo que, que, después digo, nada más una, una vergüenza lo que hace otra vez Nahuel Guzmán, que es un mugrero ese hombre, pero bueno. No, yo Nahuel lo tengo aquí. No, no, pues. A ver, bueno. Pero vamos a, vamos a cambiar a un tema que realmente sí es, bueno, agradable de bote pronto, pero desagradable al momento que los algodoneros, pues están perdiendo dos por cero la serie ante los tecolotes de los dos laredos. Ganaron la serie, digo, este, la semana pasada hablábamos, ganaron la serie ante Ticuán. Muy bien ante Ticuán. Muy bien de visita y desafortunadamente se han puesto dos cero abajo. Sí, la cuestión fuerte. Se ha secado la pólvora de bateo, no está bateando, estaba viendo una estadística, creo que en los dos juegos suman menos de 10 hits de la novena guinda y se ha secado, pero afortunadamente viene la serie a torreano. Osvaldo, ¿qué es el experto? ¿Es el picheo de Laredo o traen la pólvora mojada a los bateadores de El Verónimo Laguna? Bueno, yo creo que ha sido un muy buen picheo por parte de Laredo, definitivamente. Y no está bateando muy bien el equipo de Laguna. Ahora, pues nada más a recuperar lo que se tiene perdido en casa, ¿no? Pero ahora sí que no hay margen de error para el equipo de Laguna. Así es. La verdad es que se vieron muy bien contra el equipo de Tijuana, aparte de haber perdido uno en casa, haber ganado uno en casa y allá haber barrido. Digo, no lo esperaba yo. Yo sinceramente esperaba que aunque sea hubiera un juego en Torreón. De regreso. De regreso, exactamente. Vamos a ver cómo les va hoy el viernes. Y yo sigo esperando que nos invitan al palco. Oye, pero mi querido Osvaldo, entonces la serie es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Ok, viernes, sábado y domingo. Esperando que los algodoneros ganen tres partidos seguidos y vuelvan a Laredo y donde los algodoneros. Creo que así fue el año pasado también, ¿no? No recuerdo que hayan perdido los dos primeros. No, no perdieron los dos primeros. De la serie del reino. No perdieron los dos primeros, pero fue y ganó el Laredo. Sí. Sí, ganó. Fue y ganó el Laredo en aquel juego donde se quiso robar el juego. Y con un cabezazo, como Topo Borrego el loco este. Bueno, ¿y cómo están las otras series? Monterrey, Monclova 1-1. Oaxaca, Querétaro. 1-0, arriba Oaxaca. Y los Diablos Rojos, arriba 1-0 contra los Leones de Yucatán. Entonces, bueno, pues hoy tenemos, hoy viernes, 16 de agosto, tenemos el tercero de la serie entre Laguna y dos Laredos. Esperando, pues, que los guindas se recuperen en la serie. Que el picheo de Laguna tampoco ha sido humano, porque la ofensiva del Laredo tampoco ha sido tan prominente, ¿no? O sea, tan productiva. Y bueno, también en el tema del béisbol, pues tenemos la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport, que es un torneo histórico donde México ha tenido gran desempeño en el pasado. Y ahorita nos está representando un equipo de Matamoros-Tamaulipas. Pues casi siempre, ¿no? Son de Tamaulipas. No, de Monterrey. El equipo, aquel equipo que ganó muy... ¿Qué se llama? No, 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 no la viejita, en los noventas. A otro que ganó en los noventas principios del dos mil. Principios del dos mil eran de Monterrey. Que había una narración así muy histórica. Sí, y de ahí nació... No, creo que... De ahí nació el famoso Si Se Puede. Sí, de ahí nació... Pero era aquella... Sí. Ahí se dijo por primera vez Si Se Puede y aparte. En aquel partido, y lo tengo grabado en la memoria, es un batazo al final con la casa llena. Sí. Y el chico que era el jardinero central del equipo de Estados Unidos, era un chico afroamericano, y su papá era jugador de béisbol profesional, no recuerdo el nombre, pero era como el líder del equipo, aparte que el chavo, pues, son como chavos de 11, 12 años, pero el chavo parecía de prepa, o sea, enorme el huerco, y se le cae la bola, se le cae la, o sea, el out para ganar, se le cae, anota México y gana, gana el partido. Este, ese, ese lo tengo muy grabado, pero ahorita... ¿Y ese chico qué hace ahorita? No, no sé, la verdad, me investigué, pero, seguramente no juega a béisbol. Sí, la, la, en el primer partido que jugaron ante, este, Curacao, si no me equivoco, ganaron con juegos sin hit, sin hit ni carrera combinado, el equipo mexicano, el equipo de Tamaulipas, que hoy juega en un ratito más, como en una hora, contra el equipo denominado como Latinoamérica, que es el equipo de Barquisimeto en Venezuela, por supuesto, ahí, mientras estamos trabajando, muy bien, muy bien. Ahí tenemos ruidito. Vamos a la efeméride. La efeméride del día de hoy, pues, es muy olímpica, muy, muy olímpica y muy importante, porque un 16 de agosto del 2008, Usain Bolt, fija un nuevo récord mundial en los 100 metros planos al marcar 9.69 en las olimpiadas de Pekín o Beijing 2008. Oye, impresionante, con Enrique Garay, en TV Azteca. Gran narrador. Sí, 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 sí. Bien. Es una, pues, una gran efeméride. ¿Ese récord cuánto creen que dure? Se rompió un poquito después, pero el mismo Usain es el que lo tiene. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuánto creen que dure el récord de Waltz? Porque ahora no, ¿cuánto fue el...? No, no, ahí les acabó un rato al cacho de... Estaba viendo, por ejemplo, la estadística que Carl Lewis, el hijo del viento, con lo que cronometró en Seúl 88, habría quedado fuera, por ejemplo, en estos olimpiados de Pekín, ni siquiera entre los ocho primeros, porque estos ocho primeros fue impresionante que todos bajaron de diez, ¿no? Pero habla, te habla de un desarrollo, o sea, parecieran centésimas de segundo, pero te habla de un desarrollo del físico que es impresionante, ¿no? Dos centésimas, tres centésimas es muchísimo. Sí. Bien, pues pasamos a nuestro ranking, si les parece. Hablando de que los equipos mexicanos no ganan de visitantes en... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Que quedan solo dos equipos. Pues, los vamos a hablar de los top tres triunfos de equipos mexicanos como visitante. Como visitante. Entonces, empezando con mi querido Paco Rodríguez. Bueno, yo en el número tres tengo aquella serie que si bien no ganaron en Argentina, Chivas Boca Juniors en la Libertadores de 2005, 2008. 2005. 2005, ¿verdad? Que gana Chivas 4-0 y en el regreso, en la bombonera quedan 0-0, si no mal recuerdo. Así es. No fue un triunfo, pero la forma como se plantó Chivas ahí me parece muy, muy meritorio. Sí. Yo pongo en top... Ese sería mi top dos. El de... El de Chivas porque, aparte, me acuerdo mucho de... En ese momento yo ya comía y consumía fútbol así, de rey siniestra. Y recuerdo que no tenía sus titulares Chivas porque la mayoría estaba en Copa Confederaciones del 2005, entre ellos Osvaldo Sánchez. Y es cuando se llevan a Corona, que estaba en Tecos, siendo subcampeón de Tecos, y luego se llevan también a Oribe Peralta, que Oribe jugaba en Monterrey, creo que en ese momento. Entonces, no, la serie de Chivas... ¿Con Juárez, no? No, estaba... ¿En Monterrey? En Monterrey, perdón, con el Piojo, con el Piojo, sí. Y, este, vaya, esa serie fue espectacular. Sí no fue un triunfo, pero se lleva la serie allá en Boca Juniors, que después desata el desastre con Palermo, y con este Rafael Benítez, que era el técnico de... Pero bueno, la ida, el 4 a 0, ese es una de las... Hijo, le iba a decir una expresión muy tunda, pero... ¿Tundas? Una de las tundas más impresionantes de un equipo mexicano, y sobre todo equipos argentinos. Sí es. Y de esas no se han recuperado jamás. Esa la pongo como top 2, y mi top 3, antes, porque me dijiste top 3, este, hay dos, así como a la par, los maracanazos que existen de León en 2014, que le ganan a, creo que era el Flamengo, y el América en 2008, que le gana 3 a 0, y creo que remonta una serie. Sí, yo esa la tengo... En Libertadores. Perdón, Beto, yo esa la tengo en mi top 2, ¿no? El América, porque venía de perder 4-2 en la Seca. Después de esa victoria del Flamengo, o de la derrota del América, Rubén nomás no gano, Rubén nomás romano, este... No corre, no renuncia, no recuerdo, el final del equipo, y ¿quién toma el timón del América? Juan Antonio, el cabezón Luna. Sí. Ah, sí, es cierto. El cabezón Luna toma el timón del equipo de América, y dice, pues no, a ver, está muy difícil, ¿no? Y bolas que el maracanazo 3-0, con un gol, el tercero de Salvador Cabañas. Que luego se demerita mucho los equipos mexicanos, por eso yo los pongo acá, sobre todo los equipos, más también a la selección, pero los equipos mexicanos, porque ese del 2008, es de los peores Américas de la historia, en el claustro de 2008, en el claustro de 2008 quedó en último lugar, ¿y cómo así haces eso? Casi estoy seguro que era Copa Sudamericana, porque en 2008 fue cuando iban a la final contra el Arsenal de Sarandí, y la pierdan también ahí por una treta de la Conmebol, que no la ha arreglado a último minuto. Sí, sí, sí. Entonces, pongo esas dos ahí, este, a la par también, de los maracanazos. Bueno, para son 2 y 3, Osvaldo y yo. Para mí el 3 sería aquel partido en el que Toluca vence 2 por 1, yo sé que no era una cuestión definitoria, pero el Toluca le pasa por encima a Boca Juniors, al Boca Juniors de Bianchi. En la Argentina. En la bombonera, con un partidazo de ciña, y le pasan por encima al Boca en su casa, el estadio callado, Bianchi no sabía qué estaba pasando, era el primer juego de aquella, de que ella se, perdón, en fase de grupos de la Libertadores, pero el Toluca le hace un gran partido a Boca, y mi 2, pues me van a decir que estoy loco, pero. Estás loco. Estoy loco, pero. ¿Por qué no es así? Porque, aunque haya quedado eliminado, el Santos le ganó en el Monumental a River 2 a 1 para irse a esa serie de penales, donde luego nos roba aquel árbitro paraguayo, este, que no era Epifanio, era otro, pero, pero, este, donde ahora hasta veo TikToks, donde analistas, bueno, TikTokers argentinos revisan eso y dicen, sí, sí, fue un Roblin, que está la cobra, ya lo vio. Ajá, sí. Entonces, es, eh, Santos vence 2 a 1 con, a, a River en el Monumental, con un golazo del Piti Altamirano. Oh, qué bárbaro. Golazo, ahí a Lux, que lo dejó parado, y luego un gran gol también de Matías Buoso. De Matías. Es lo que te digo, que luego se les invita mucho. Sí. O sea, el equipo que tenías antes, digo, también era un buen equipo, porque tenía a Borgetti todavía. Caniza. Con Caniza. Luquetti, mira, le gustaba Luquetti, dijeron lo que dijeron. Ay, Luquetti. Pero, por ejemplo, era el River de Lux, que era seleccionado nacional. El muñeco Gallardo. De Marcelo Salas. Marcelo Salas. Estaba Marcelo Salas en ese equipo. Entonces, sí fue un robo, que aparte con la reglamentación posterior, el Santos hubiera pasado con un les de visita, y no pasó. Estaba también Montenegro, que luego jugó en la América. El Rolfi. El Rolfi Montenegro. El Rolfi Montenegro. Sí, o sea, ahí lo único, lo único que me dolió mucho fue que uno de los penales que se fallaron en esa tanda fue del Pony Ruiz. El Pony falla, y lo analizan estos mismos tiktokers argentinos, y analizan que Lux, en los que atajó, sí se adelantaba mucho. Un robo. Y, Rolfi Montenegro, pero un triunfo que nos dio una satisfacción importante de ver al Santos plantársele a uno de los grandes, con todo en contra, en un estadio, pues plagado de fanáticos de River. Oye, aparte también es muy curiosa la ida, ¿no? Tener un Santos River Play. En 2004, el Estadio Corona, recién estrenando la luminaria. Sí, pero no funcionaba. No funcionaba. Sí, sí, sí. Número uno. El número uno para mí es, pues, el campeonato del Pachuca en 2006, entre el Colo Colo, con un marcador global de 3x2, con este... El Colo Colo de ayer, que estaba en un equipo. O sea, Arturo Vidal. Fue la base de Chile posterior. Ajá. Matías Fernández, o el Chupete Suazo, Alexis Sánchez, o sea, equipazos. Sí. Se veía el Colo Colo. Y el Pachuca, con también un muy buen equipo, con el Chaco Jiménez, con Miguel Calero, con Chitiba, con Gabriel Caballero, que es el que hace el último gol de ese partido, exantista. Entonces, un gran triunfo del Pachuca, donde se demostró por fin que un equipo mexicano podría ser campeón de un torneo sudamericano. Y yo creo que ahí es donde está la cuestión también. Bien, yo creo que los equipos mexicanos tienden a ser, como ven el sapo, tiran la pedrada. Entonces, si están en un torneo de la jerarquía, de la Libertadores, los equipos mexicanos se elevaban su nivel. O sea, ¿cómo vimos a Cruz Azul en aquella final también ante Boca, en la Bombonera? ¡Qué partidazo fue ese! O sea, ¿qué serie nos regaló el Cruz Azul en aquel tiempo? Con Palencia, con Adomaitis, con... Cardoso. Cardoso. Ah, que Cardoso iba como refuerzo. Y que el que termina fallando el penalti en esa final fue un brasileño de Cruz Azul. Piñeiro. Piñeiro. ¿Julio César? Julio César Piñeiro. Sí, que fue un... O sea, yo creo que todos recordamos con mucha... con mucha nostalgia la participación de los equipos mexicanos en Libertadores, porque siempre fue destacada. ¿Alguna vez David Feitelson dice que estaba en un estadio en Perú, estaba viendo un juego del Sporting Cristal contra Cruz Azul, no sé, alguien así, y este, y que uno, y que escucha a los aficionados decir, oye, ¿cuántas veces ha ganado México la Copa Libertadores? Y que uno le contesta al otro, no, pues cinco o seis veces. Estoy como diciendo, no, México nunca ganó la Libertadores, pero veían a los equipos tan fuertes que decían, pues estos sí son buenos, o sea, yo creo que esa participación de México en la Libertadores le abrió los ojos a Sudamérica a decir, la liga mexicana es competitiva. Sí, y aparte siempre que haga un equipo mexicano a la final fuera Sudamericana o Libertadores, yo siempre deseaba que ganaran. O sea, Tigres, Chile, México, Sudamérica, Pachuca. Yo creo que de todas las finales que hubo, Pachuca es la que menos esperaba que ganara un equipo mexicano y ganó. La fiesta estaba completa en el Estadio Nacional de Santiago, estaba la presidenta de ese entonces, Michelle Bachelet, estaban varias autoridades y era como, vamos a ganar porque vamos a ganar. Y los equipos mexicanos, déjame decirte que sufrieron muchos robos allá, o sea, empezando por el Santos, por ahí una que a mí me dio mucho coraje, la del Pumas en Boca, donde Abundancieri lo tuvieron que haber expulsado y luego él tira el penal con el que gana Boca en la serie de penaltis de aquella situación. Entonces, yo creo que, amén de eso, la federación y los equipos mexicanos se deberían de hacer un esfuerzo por volver a jugar libertad. Pues sí. Que no va a pasar mientras esté la Lix-Cup. Tirará, no, Alejandro N, más bien. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque no, él quiere jugar en Estados Unidos. Él quiere en Estados Unidos. ¿Cuánto le debe a del SAT? Bueno. ¿Qué sigue, Beto? Pues bueno, tenemos el reflector de la semana. ¿Quién tenemos en el reflector, mi querido Paco, para este fin de semana? Pues definitivamente Nacho Ambriz, el técnico de Santos. O sea, yo creo que ya es momento en que se le ve algo diferente a Santos. Y si no, yo creo que ya va a empezar a sonar, a prendérselas a la noche. ¿Se cree? Pero el programa no es el técnico. No es el técnico, pero sabemos que se corta por la cabeza más rápida, más sencilla. Yo creo que los algodoneros están en la gente. Yo también tengo a los algodoneros en el reflector, es momento de... Yo confío en mis algodoneros. Perdón, en el reflector. En el reflector, sí. Yo creo que los algodoneros, o sea, están en el reflector porque confiamos, pero queremos que estén ahí y queremos verles de un A. Por supuesto. Y el MVP, Paco, que vamos a coincidir. No, yo la cambié porque me enteré que tenías a un mismo que yo. Entonces voy a elegir como mi MVP de la semana, Alan Cleanland. El surfista mexicano. El US Open Surf. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Tú a quién tienes esos... Yo creo que ya para cerrar el comentario olímpico pondría a la organización de París 2024, como en el MVP. ¡Órale! Un excelente sports olímpico. Yo iba... A los políticos. Sí, claro. Yo iba a poner a Tom Cruise. ¡Qué bárbaro! Tom Cruise en el cierre de los olímpicos. Muy padre. ¿Es tu actor favorito? No, mi actor favorito te podría decir que es... Brian Cranston. Ah, bueno, sí. Este... O Jack Nichols. Bueno, podría decir. Muy bien. O Denzel también. Está difícil. Pero no. Para mí el MVP de la semana es el equipo de béisbol de Matamoros que está jugando ahorita en Williams porque tira el partido sin hit ni carrera. Esperando que tengan un buen desempeño el resto del torneo. Siempre para los chicos jugar con los asiáticos es difícil, pero este... ¿Ves el picheo? Impresionante. Pues los chavos lanzan bolas de 70 millas a los 11 años. Sí, es algo muy impresionante. Con mucha... Lo que hablábamos en la cuestión de los olímpicos. Con una mentalidad muy fuerte para una edad tan pequeña. Entonces, para mí ellos son los MVPs. Muy bien. Pues ya prácticamente para cerrar la agenda deportiva, bueno, pues está la Leagues Cup, está el regreso de la Liga MX, donde el Santos, ya lo decíamos, enfrenta... ¿A qué hora está el juego el domingo? Tijuana, no sé, Osvaldo es el que... A ver... Creo que a las 11 de la mañana, para que no los vean. No, la verdad es que no, tampoco tengo en el radar. Va a decir como 7 de la noche. O 9 de la noche por el horario que tienen allá en Tijuana. Pero es cuando. Es el domingo a las 6 de la tarde. Hoy juega el Puebla contra el Monterrey a las 7. El domingo a las 6. Y el domingo a las 6, hora del centro, Santos, Tijuana. Y obviamente los algodoneros, que hoy viernes va a estar ahí Osvaldo. Sí. ¿Y mañana también? También. No, pues me quieren saludar. La cosecha de dinero. Ah, no hay todavía automovilismo, lo cual agradezco. Gracias a Dios. Estamos por regresar. ¿Cuándo regresa la Fórmula 1? Dos semanas. Para no venir. Y el countdown de la NFL. Uy, que nos faltan dos semanas también para el inicio de la NFL. Ayer los Patriotas de Nueva Inglaterra pierden 14 por 13 contra las Águilas de Filadelfia. Pero Drake May anota su primer touchdown como quarterback de los Patriotas. Con una corrida. Sí. Que eso es pretemporada y un cero es lo mismo, ¿verdad? Y si están viendo al señor Vidaña o escuchando hablar de los Patriotas. Es porque él es Patriota de Nueva Inglaterra. Así es. Es Villamelón. Es Villamelón. Fuera Villamelón me hubiera hecho de Tampa porque luego Tom Brady se fue a Tampa. Yo no me hice así. Mis Patriotas van a apestar. Pues van a apestar, pero ahí vamos a estar. Pero te hiciste Patriota desde Tom Brady. O sea, como la gente de Adela. Te hiciste Patriota desde Tom Brady. No, yo soy Patriota desde antes. Desde su colección. Pero decían. Pues obviamente después. Oye, después de 20 años de dominio de Tom Brady. Pues claro que tienes cariño por el hombre. Pero no te vas a ir por otro equipo nomás porque se fue. Muy bien. Muy bien. Como muchos, por ejemplo, con LeBron James. Así lo hicieron. Ándale. No, no, no. LeBron, no. Bueno, ya hablaremos de NFL. Ya hablaremos también de otras disciplinas. La semana que entra tenemos una invitada especial. Que esperemos tengamos una plática fuerte con ella de la cuestión olímpica. Muy bien. El deporte en general. El deporte en general. La falta de apoyos. Bien, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Agradecidos a todos que nos hayan escuchado. Visto. Osvaldo Valenzuela, muchas gracias. Paco, Beto. Beto en los controles. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Señor Beto Vidaña. Buen fin de semana deportivo para todos. Gracias también a Beto Rubio en los controles y la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Bola de Dos. Vamos. Esto fue Bola de Dos. Escúchanos la próxima semana con más charla deportiva.